Buenas tardes con todos, jóvenes. Buenas tardes, Miki. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la clase, pero en esta oportunidad vamos a realizar el clase de razonamiento matemático, para lo cual les voy a compartir en pantalla y lo voy a ir indicando si se logra visualizar. Sí logran visualizar mi pantalla, ¿no, jóvenes? Sí, Miki. Como les estaba indicando, vamos a hacer el área de razonamiento matemático. El tema que vamos a aprender el día de hoy es planteo de ecuaciones. A continuación vamos a ir indicando, ¿no?, a qué se refiere planteo de ecuaciones. Plantear una ecuación, ¿no?, consiste en traducir un lenguaje literario que pueda ser escrito o hablado, ¿no?, a un lenguaje universal que es el matemático que puede ser simbólico, ¿no?, que se refiere a ecuaciones, y como tal te permitirá desarrollar una serie de habilidades. A continuación vamos a ver las pautas, ¿no?, para plantear una ecuación. En primer lugar tienen que leer, ¿no?, el enunciado del problema hasta comprender su objetivo, ¿no? Si en casa en una lectura que hemos realizado no se ha entendido lo que se refiere al problema, se va a tener que volver a leer, ¿no?, nuevamente ese enunciado del problema para poder comprender a lo que va indicando el problema. Luego es verificar, ¿no?, en el enunciado las cantidades conocidas, ¿no?, que se refieren los datos y las cantidades desconocidas. Otro es asignar variables, ¿no?, a las cantidades desconocidas. Otro es con las cantidades desconocidas y las variables es plantear ecuaciones, ¿no?, según el enunciado y luego resolverlas. Todas estas pautas que se han ido indicando es siempre importante, ¿no?, conocerlos y también para poder plantear y poder ir, ¿no?, realizando a través de ecuaciones y de ahí puedes ir indicando lo que va diciendo lo que es el problema, ¿no?, y aparte también es entender lo que va diciendo, ¿no?, la pregunta del problema, ¿no? Siempre es bueno volver a leer después de haber desarrollado ya el problema, el planteo de ecuaciones, después de salir, ¿no?, el resultado. Es bueno leer el problema, ¿para qué? Para que ustedes puedan dar una mejor respuesta, ¿ya? En las palabras claves, en primer lugar, no es, se refiere a expresiones, ¿no?, vamos, quizás va a haber palabras que nos va a decir sumado, agregado, ¿no?, aumentado, incrementado, etc., ¿no?, y eso, pues, es el símbolo del signo más. Otra expresión, si nos indica disminuido, restado, ¿no?, en exceso, se va a ir representando con el símbolo negativo, ¿no? Ahora, otra expresión es si nos dice de los veces, ¿no?, doble, triple, cuadruple, etc., eso se refiere, pues, al símbolo de la multiplicación. Espera un momento, jóvenes. Vamos a continuar, nos indica otro sobre, si dice entre, S, A, etc., Esta se vamos a tener que representar con el símbolo de la división. Otra expresión, ¿no?, si nos indica es, puede ser equivale, será, en común, igual, etc., ¿no?, eso vamos a ir representando con el símbolo de lo que es la igual, ¿no?, el signo igual. Otra expresión, ¿no?, nos dice que A excede a B en, ¿no?, la palabra excede, se refiere, pues, al signo negativo, ¿no?, entonces, ¿qué vamos a realizar o decir? No vamos a decir que A menos B no va a ser igual, ¿no?, a lo que va continuando, ¿no?, lo que es el canteo. Otra expresión nos dice, el exceso de A sobre B es, ¿no?, el exceso de A sobre B es, se refiere, pues, al símbolo A menos B, y eso va a ser igual, ¿no?, a una cierta expresión. A es excedido por B en, cuando se refiere A es excedido, se refiere A menos B, pues, ¿no?, y eso va a ser la palabra en, pues, se va representando lo que es el signo igual, ¿no?, y si se dan cuenta, las tres últimas, bueno, su símbolo que se va representando son iguales, ¿no?, a diferencia es que la ubicación de las palabras, ¿no?, lo que se excede, en este caso dice exceso, y también indica, ¿no?, sobre, y el otro es lo que es excedido. Esas expresiones o las palabras que va a ir indicando, pues, va, se va a representar el signo negativo. Vamos a continuar, vamos a ver lo que son los ejemplos. Tenemos, ¿no?, a continuación nos está dando una cierta expresión que dice, ¿no?, entre Manuel y Matías dice tienen cien soles. Entonces, como acá estamos, bueno, hemos indicado, hemos leído, ¿no?, esta expresión, acá no hemos leído en ningún momento, no nos está diciendo, ¿no?, qué cantidad de soles, o sea, qué cantidad de dinero tiene, ¿no?, tanto Manuel y lo que es Matías. Entonces, acá vamos a ir indicando que Matías, por ejemplo, lo vamos a expresar con la variable x, o sea, x soles, y Manuel va a ser, pues, y, ¿no?, y es soles. Lo que sí nos indica es que Manuel y Matías, o sea, entre ellos, entre Manuel y Matías dice tienen cien soles. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que sumar la cantidad de dinero que tienen Matías y Manuel, ¿no?, y eso va a ser igual a cien soles. Y tan solo va a quedar expresado de esa manera porque es que ya no tenemos más datos que nos van a ir indicando, ¿ya? Y así muy similar en su módulo ustedes tienen que van a tener que tan solo, o sea, plantearlo o dejarlo de acuerdo a lo que tan solo les va indicando la expresión. Otra expresión que tenemos nos dice, ¿no?, la edad de Melanie dice que es 12 años más que de Pedro. Acá, por ejemplo, no nos indica cuánto tiene la edad de Pedro, entonces, por lo tanto, vamos a decir que la edad de Pedro va a tener que ser x años, ¿no? Y otro de Melanie lo que nos dice es que es, nos dice, ¿no?, 12 años más que Pedro. ¿Qué quiere decir? O sea, que Pedro, dirá, disculpen, que Melanie va a tener 12 años, ¿no?, más que quién, que Pedro, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a sumar con la edad de Pedro. Y tan solo lo vamos a dejar ahí planteado porque no nos está indicando más, ¿no?, a continuación vamos a ver lo que son los ejercicios de aplicación. El número uno, ¿no?, del ejercicio nos dice, ¿cuál es el número cuyos tres cuartos exceden en 420 en su sexta parte? Bien, veamos en su resolución, ¿no?, vamos a ir planteando lo que va a ir indicando esa expresión. Tener en cuenta, ¿no?, en primer lugar, pues, ¿cuál es el número lo que nos está pidiendo? Bueno, ese número no conocemos, ¿no?, lo vamos a indicar que va a tener que ser, pues, el número con la variable x, ¿no? O sea, el número, en primer lugar, el número es lo que no sabemos y eso es lo que vamos a tener que desarrollar. De ahí nos dice cuyos tres cuartos. Cuando nos habla de los tres cuartos, está refiriendo los tres cuartos de ese número. Por eso se va a ir acompañando acá 3x dividido entre 4. Ahora, la palabra exceden vamos a tener que representar con el signo negativo o con el signo menos. Y vamos a poner menos 420. En su, la palabra en su se refiere al signo igual, sexta parte. Ya cuando nos habla sexta parte también se está refiriendo de esa variable y lo vamos a dividir entre ¿quién? Entre seis, ¿no? De ese número lo vamos a dividir entre seis. Sexta parte, pues, se refiere, esto de acá se refiere, pues, a un sexto. Y ese un sexto vamos a tener que ir acompañando también con lo que es el número. Y uno multiplicado por ese número que es x, o sea, acá un 1x, ¿no? Uno por x va a ser x, x dividido entre seis. Y así, pues, ya se hemos planteado ya nuestra opción, ¿no? Y para lo cual vamos a tener en cuenta el procedimiento que se tiene que seguir, ¿no? Para poder ir encontrando, ¿no? O sea, cuánto vale ese valor de x, ¿no? En primer lugar, lo que vamos a tener que realizar es poner a un lado los que tienen variables y al otro lado los que son números. En este caso, pues, no, acá tenemos tres x cuartos, ¿no? Y de ahí luego viene, que hay otra variable que tenemos que es x sextos. Como acá está con el signo más, lo vamos a llevar al otro lado con el signo negativo y sería menos x sextos. Y eso va a ser igual a quién? Como acá dice menos 420, ¿no? Entonces, si llevamos al otro lado va a tener que ir con el signo positivo, ¿no? Y como es signo positivo ya no es necesario escribir el signo más, ¿no? Tan solo poner 420. Y si se dan cuenta también, aparte, ¿no? Es que acá estamos trabajando tan solo con una sola variable. Y por eso podemos seguir desarrollando, ¿no? Y para poder ir encontrando cuánto vale la variable x. A continuación, lo que sí ha realizado, ¿no? Es que buscar a ambos, ¿no? Tanto al denominador del 4 y el denominador, lo que está en este caso del 6, ¿no? Los números que están en esos denominadores, vamos a tener que convertirles, ¿no? En este caso, que debe de ser 12, ¿no? Para lo cual acá se multiplica 4 por 3, sale 12. Y acá 6 por 2, también sale 12. ¿Para qué? Es que estamos llevando que sean unas fracciones homogéneas. Cuando son fracciones homogéneas, se va a considerar un solo denominador. Y los que están en el numerador, vamos a tener que restar en este caso, ¿no? Porque estamos trabajando con el signo negativo. Si en el primero estamos multiplicando por 3, ¿no? En el denominador, entonces también en el numerador tenemos que multiplicarlo por 3. Igual modo, en la otra fracción, si yo en el término denominador estoy multiplicando por 2, también en el numerador debo de multiplicar por 2. ¿Por qué realizamos? Para poder tener, ¿no? En este caso no puede afectar esta fracción. Si yo divido este 3 entre este 3, se devuelve 1 y tan solo debo de tener en lo que es la fracción 3x cuartos, ¿no? Igual modo sucede en el otro, ¿no? En la otra fracción, x sextos también vamos a tener para no variar esa fracción. Teniendo en cuenta eso, lo que vamos a continuar desarrollando, en primer lugar vamos a multiplicar este número que es 3 por 3, que sería 9, y va a ir acompañado por la variable x. Y todo eso lo vamos a dividir entre 2. Menos, ahora este x multiplicado por 2, o sea, tienen que tener en cuenta que el número debe de estar delante. Entonces sería 2x, ¿no? Y luego lo vamos a dividir entre 2. Entonces, si ustedes observan, ¿no? Estamos viendo en los denominadores tienen denominador, en este caso 12, y acá también denominador 12. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Es lo siguiente, que quizás acá no voy a olvidar, pero no las voy a criticar. Un momento, por favor, están queriendo ingresar. Para que puedan entender, ¿no?, de dónde ha salido 7x sobre 12, lo que hacemos es lo siguiente. En esta parte, vamos a ir considerando un solo denominador, y lo que hacemos en el numerador es lo siguiente. Este 9x, ¿no?, vamos a pasar a restar menos 2x. Y eso lo vamos a igualar, ¿a cuánto? A 420. Restando 9 menos 2, sale 7, y como en ambos está acompañado con la variable x, se va a poner variable x. ¿Dividido entre quién? Entre 12. Y eso va a ser igual a cuánto? A 420. A continuación, lo que se hace es lo siguiente. Este 12, que está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, obtendríamos 7x va a ser igual a quién? A 12 multiplicado por 420. En primer lugar, vamos a desarrollar esto de acá, el número 12 por 420 sale 5,040. Y ese 7x va a bajar y va a ser igual, pues, a cuánto? A 5,040. Luego, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este 7 que está multiplicando, ¿no?, a la variable x, vamos a pasar al otro lado, ¿no? Y va a pasar dividiendo. Entonces, tendríamos, x va a ser igual a quién? A 5,040 dividido entre 7. Y esa división es exacta, ¿no? Vamos a dividir 5,040 dividido entre 7, sale 720. Esta es una manera de poder, quizás, desarrollar, ¿no?, la solución del primer ejercicio. Pero quizás no hay algunos, no me hayan comprendido de esta parte, ¿no? ¿Cómo vamos a ir de acá para adelante, no? ¿Qué es lo que? En primer lugar, esta parte. ¿Qué es lo que voy a realizar? Quizás de acá, o sea, estamos en esta solución, ¿no?, suponiendo, voy a hacer de otra forma, de ahí voy a continuar el desarrollo de otra manera. Voy a volver a escribirlo. Un momento, por favor. Nos estaba indicando, ¿no?, que vamos a realizar de otra manera. Y voy a escribir lo que nos ha quedado, ¿no? Suponiendo, ahí tenemos 3X dividido entre 4 menos X dividido entre 6. Y eso dice, ¿sigual a cuánto? 420. Lo que vamos a realizar, ¿no?, a continuación es con la forma que se desarrolla, ¿no?, cuando tenemos fracciones heterogéneas. ¿Qué quiere decir cuando tienen diferente denominador? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿No? Vamos a hacer una multiplicación en ASPA y también se va a tener que multiplicar el denominador. Para lo cual, ¿no?, vamos a tener que realizar es lo siguiente. Una línea un poco más grande. Vamos a multiplicar, ¿quién? Ese 3X se va a tener que multiplicar con el número 6, ¿no? Luego lo vamos a restar, ese 4, y se va a multiplicar con X. Luego, ¿qué vamos a hacer? Ese 4 se va a tener que multiplicar con el valor de 6 y eso va a tener que ser igual a cuánto? 420. A ver un momento, jóvenes. Luego, después de haber realizado, en primer lugar multiplicamos los números, o sea, 3 por 6, que sale 18, y está acompañado por la variable X. luego lo vamos a restar, menos 4X. A continuación, vamos en las líneas de la división, ahora 4 por 6 sale 24. Y eso va a ser igual a cuánto? 420. 420. En primer lugar, vamos a hacer la operación de la resta. 18 menos 4, que sería 14. 14X. Luego lo vamos a dividir entre 24. Y eso va a ser igual a cuánto? 420. 420. Luego, ¿no? A continuación, lo que voy a realizar es lo siguiente. Este 14, lo voy a hacer en su mitad de 14, que sería 7, y su mitad de 24 sale 2. y nos va quedando lo siguiente. Tendríamos 7X dividido entre 12. Y eso va a ser igual a cuánto? 420. Luego, ¿qué vamos a hacer? Este 12 que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. tendríamos 7X va a ser igual a 420. Acá vamos a poner el número 12. Puede ser 420 por 12 o 12 por 420. Es lo mismo. Teniendo que 7X va a ser igual. Estos dos, acá está. Está acá. Hemos realizado. ¿Cuánto salió? 5,040. Vamos a poner 5,040. A continuación, por esta parte nomás, voy a continuar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pues, ese 7 que está multiplicando va a tener que pasar a dividir que sería 5,040. dividido entre 7. Y esa X sería igual a cuánto? A 720. Si se dan cuenta, puede ser por la primera forma, ¿no? que les he explicado, ¿no? Sale X que es igual a 720. o posiblemente puede ser por otro método o por otra manera, también nos está saliendo 720. No sé si hasta ahí tuvieran alguna duda. Ninguna. Entonces, vamos a continuar. 2. Dice, José le dice a Pedro, dame 18 soles y así tendré el doble del dinero que tú, ¿no? Y ahí viene y Pedro le contesta. Más justo es que tú me des 15 soles y así tendremos los dos iguales cantidades. ¿Cuánto tenía Pedro? Dice la la pregunta, ¿no? Entonces, veamos en la resolución. En primer lugar, vamos a ir indicando, voy a decir que la variable X, ¿no? va a ser la cantidad de dinero que tenía José y la variable Y, pues, va a tener que ser, ¿no? En este caso, dinero que tiene Pedro. Después de haber dado esas condiciones, vamos a ir indicando lo siguiente, ¿no? Cuando dice, cuando dice Pedro, ¿no? En este caso, cuando José dice a Pedro, dame 18 soles y así tendré doble dinero que tú. Esa parte vamos a tener que plantear, ¿no? Cuando le va a dar el dinero, ¿no? O sea, José le dice a Pedro, ¿no? O sea, el dinero que tiene Pedro, ¿no? Le vamos a tener que sumar más 18 que le está dando, en este caso, Pedro, o sea, de José lo vamos a sumar 18. Igual a quién? Acá, ¿no? Cuando dice así tendré el doble. Se refiere al doble del dinero que tú, o sea, de Pedro, se refiere, ¿no? Si ya le está dando sus 18 soles, ¿no? Entonces le va a quedar a Pedro y menos 18. Y eso es lo que le queda a Pedro. Ahora, ¿de dónde vamos a ir a indicar lo siguiente? x más 18, ¿no? Igual a quién? Ahora, este 2 va a tener que pasar a multiplicar a y y también va a tener que pasar a multiplicar a 18, ¿no? Entonces tendríamos 2y menos 36, ¿por qué? 2 por 18 es 36. Luego, vamos a tratar de despejar o de dejar que la variable x esté solita. Va a tener que ser igual a quién, ¿no? Esto de acá, lo que va quedando sería 2y menos 36, ahí está, 2y menos 36. Ahora que está sumando, en este caso va a tener que pasar a restar menos 18. A continuación, ¿no? Lo que vamos a hacer es reducir, pues, ¿no? x va a ser igual a quién? A 2y. Ahora, esto menos 36 y menos 18, como en ambos tiene signo negativo, los dos vamos a tener que sumar, o sea, 36 más 18 que sale 54. Y como ambos están negativos, se va a poner negativo. Y eso de ahí lo vamos a llamar, lo vamos a indicar que sea nuestra primera ecuación o primera ecuación. Luego, vamos a ver después de acá de la coma, ¿no? Lo que está de esta coma a continuación. cuando Pedro le contesta. Más justo es que tú me des 15 soles y así tendremos los dos igual cantidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Como ya está hablando de Pedro, sería y más 15, ¿no? Eso va a ser igual a quién? Dice que va a ser igual a la misma cantidad, quiere decir, o sea, de José vamos a tener que restarle 15 soles. de igual modo vamos a dejar que la variable x esté solito. Luego, acá donde está y más 15 volvemos a escribir, luego este menos 15 que está restando va a pasar al otro lado sumar y eso va a ser igual a x. Esta variable x bien puede estar al lado derecho o bien puede estar al lado izquierdo, pero siempre se les recomienda, o sea, la variable tiene que estar al lado izquierdo, ¿no? Por eso acá está x va a ser igual a quién? A y. Ahora este 15 más 15 sumando los dos sale 30 y todo esto lo estamos indicando que va a tener que ser la segunda ecuación. A continuación lo que vamos a hacer es que igualamos, ¿no? Vamos a tener que igualar el dinero, Andrea, disculpen, la ecuación que hemos obtenido en sí, lo que es el dinero también, ¿no? Pero en este caso es la ecuación que hemos ido formando, ¿no? Vamos a tener que igualar con otra ecuación. Es decir, este, como acá tenemos variable x, acá tenemos variable x, ellos dos son iguales, ¿no? Como están en el lado izquierdo, entonces, si esto del lado derecho, 2y-54 y y más 30 también tienen que ser iguales. Cumpliendo esa condición vamos igualando acá. Luego lo que hacemos es considerar, ¿no? Los que son de la variable y en este caso como estamos trabajando van a tener que ir a un solo lado que sería 2y menos y va a tener que ser igual a este 30 que está sumando, ¿no? Baja. Ahora este menos 54 que está restando va a pasar al otro lado a sumar. Ahora 2y menos y eso va a ser y y ese es igual a quién? A 30 más 54 sale 84 y ese es el dinero de Pedro. Y eso pues ya sería nuestra respuesta, ¿no? Pero en este caso poniendo la pregunta quizás hubiera sido, ¿no? ¿Cuánto de dinero o cuánto tenía José? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Hallando el dinero de José. Ustedes pueden reemplazar bien en la primera ecuación o puede ser en este caso la segunda ecuación para lo cual yo he tenido que reemplazar en la primera ecuación, ¿no? Que es x igual a quién a 2y menos 54. X va a ser igual a quién a 2. La variable y que vale 84, ¿no? Hemos encontrado que vale 84 luego lo vamos a restar menos 54. Y x va a tener que ser igual a quién? 2 por 84 sale 168. Lo vamos a restar menos 54. Ahora restando 168 menos 54 sale 114, ¿no? Y eso sería el dinero de José. Pero antes de nada, ¿no? Antes de pasar el ejercicio tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Pues lo que está de color rojo en este caso, ¿no? Porque eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? ¿De cuánto tenía Pedro? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues tendríamos que decir el dinero, ¿no? De Pedro, eso tenía, ¿no? Pedro, ¿cuánto? 84 soles. No sé si hasta ahí tuvieran alguna duda. Ninguna, entonces vamos a continuar. no profesor, no profesor, no profesor, no entendí bien. Continuamos. Nos dice 3, ¿no? En este caso, ejercicio 3, dice la edad de Dayana, dice aumentado en 60, dice equivale al triple de su edad. ¿Cuántos años tendrá el próximo año? Veamos en la resolución. En primer lugar, vamos a decir que sea X la edad de Dayana, ¿no? Indicando esa condición, vamos a realizar el planteamos el enunciado. Nos indica la edad de Dayana, dice aumentado en 60. La edad de Dayana, ¿qué quiere decir? Vamos a poner X, ¿no? Aumentado en quién? En 60. La palabra equivale equivale, se refiere al signo igual, ¿no? No se olviden por algo al inicio en la parte teórica estábamos indicando, ¿no? Aumentado o aumenta, sumado, ¿sí? Daya se refiere al signo más. Por eso acá ponemos la edad de Dayana que no sabemos, lo vamos a sumar más 60, equivale, dice es igual al triple. Este es el triple, se refiere al número 3 y lo vamos a tener que multiplicar, ¿no? Multiplicar por la edad nos está indicando, pues en este caso sería la variable X, ¿no? Porque esa es la edad que tiene Dayana. Teniendo en cuenta esa condición, lo que vamos a ver es lo siguiente. Acá, por ejemplo, si está la variable X, acá adelante va a estar la unidad, ¿no? Y acá tenemos número 3. Ustedes, para que puedan poner en qué lado voy llevando, ¿no? El lado izquierdo o el lado derecho. Ya depende, ¿no? Pero en este caso, ustedes tienen que llevar la variable, ¿no? O trasladarlo en la variable que es mayor, ¿no? en este caso tenemos acá un X y acá está 3X y esto es el mayor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? A ese lado vamos a tener que trasladar esta variable. Este 60 va a bajar, va a ser igual aquí en este 3X baja, ¿no? Y sería acá menos X. Y desarrollando la resta de 3X menos X sale 2X, ¿no? Y el resto el 60 baja, tal como está. Ahora este 2 que está multiplicando vamos a tener que pasarlo al otro lado, pero con el signo de la división, ¿no? Se va a tener que dividir y vamos a tener 60 entre 2 va a tener que ser igual a X. Y realizando esta división 60 entre 2 obtenemos como resultado 30S es igual a X. Quizás no se vayan a recordar lo que les estoy diciendo, ¿no? ¿A qué parte voy llevando o cómo voy desarrollando, ¿no? Si ustedes no recuerdan pueden hacer lo siguiente también. Por ejemplo, acá vamos de esta parte continuando el desarrollo pueden poner así, ¿no? Un X ahora este 3X quiero pasar al otro lado acá sería menos 3X y eso va a ser igual a ¿cuánto? Como acá está sumando va a pasar al otro lado a restar sería menos 3X ahora acá restamos 1 menos 3 ¿no? Lo que vamos a hacer acá como está el signo positivo lo que hacemos es restar el mayor menos el menor que sería 3 menos 1 sale 2 ¿quién es mayor? mayor es 3 ¿qué signo tiene? tiene signo negativo entonces vamos a poner acá menos menos 2 y va a bajar esa variable y eso va a ser igual a ¿cuánto? menos 60 como en ambos si se dan cuenta ¿no? estamos observando acá tiene un signo negativo y acá también tiene un signo negativo o sea está menos ellos hay que simplificar y nos va a quedar tan solo 2X ¿no? 12X igual a 60 y X va a tener que ser igual ¿no? ese 2 que está multiplicando va a tener que pasar a dividir sería 60 60 entre 2 sería 60 dividido entre 2 y esta X va a tener que ser igual dividiendo eso sale 30 ¿no? tener en cuenta bien el número va a empezar o bien la variable cualquiera de los dos si se dan cuenta nos está saliendo el mismo resultado ¿no? y por lo tanto pues vamos a decirle la edad de Dayana es 30 ¿no? porque eso es lo que está pidiendo la edad de Dayana pues por lo tanto antes de continuar vamos a volver a leer lo que dice la pregunta nos dice ¿cuántos años tendrá el próximo año? ¿a quién se refiere? pues a Dayana ¿no? si en este año tiene 30 ¿no? 30 años próximo año ¿qué vamos a hacer? vamos a tener que sumar ¿no? entonces por lo tanto acaba por estar indicando que en la respuesta ¿no? el próximo año tendrá 31 años ¿no? no sé si ahí tuvieron alguna duda ninguna entonces vamos a continuar otro nos dan otro ejercicio nos dice tres números impares ¿no? tenemos tres números impares consecutivos dice que suman 81 ¿cuál es el mayor de los números? nos está diciendo ¿no? en este caso lo que vamos a realizar es plantear ¿no? lo que va indicando es para la solución de ese ejercicio ustedes o sea tienen que tener en cuenta ¿no? y también recordar lo que va diciendo ¿no? en primer lugar nos está diciendo que son tres números impares y para tener en cuenta pues los números impares ¿cuáles son? pues sabemos que es uno que es el número tres es el número cinco es el número siete y así sucesivamente acá no nos está diciendo ¿cuáles son esos números impares? ¿no? para lo cual en primer lugar pues no suponiendo al número uno yo lo voy a decir que sea ¿no? entonces al número tres lo voy a decir también x pero lo voy a tener que sumar más ¿cuánto? más dos ahora el número cinco va a ser x sumado más cuatro ahora el número siete va a tener que ser x más seis si estoy indicando que x vale uno pues ¿no? uno más dos tres estoy diciendo que vale x uno uno más cuatro cinco x vale uno uno más seis siete o sea de esa forma se va a tener que ir ¿no? considerando y de esta manera vamos a tener que plantear para poder obtener ¿no? cuánto vale esa variable en primer lugar como nos dicen ¿no? tres números impares lo que vamos a hacer es suponiendo desde el uno voy a considerar ¿no? y como son tres números impares ellos tres primeros esos tres primeros vamos a tener que sumar ¿no? que sería en este caso x más x más dos luego voy a seguir sumando más ¿quién? x más cuatro x más cuatro me dice que tres números impares consecutivos suman o sea por eso estoy sumando ¿cuánto suman? 81 eso va a tener que ser igual a cuánto 81 luego ¿no? no olvidarnos y de sumar todos los que son variables en este caso tenemos variable x acá también x y acá también variable x para lo cual ¿no? vamos a tener que sumar pues ¿no? y delante de cada uno está la unidad acá uno acá también está uno y acá también está la unidad entonces sumamos uno más uno dos más uno sería tres y como está acompañada por la variable x vamos a escribir la variable x luego lo vamos a sumar más ¿quién? más ¿quién vamos a sumar? vamos a tener que sumar dos más cuatro ¿cuánto es dos más cuatro? sale seis y ese es igual a ¿cuánto? a ochenta y uno ¿qué hacemos luego? vamos a poner esta tres x va a bajar ese seis que está sumando va a tener que pasar al otro lado a restar que sería ochenta y uno menos seis no tenemos tres x ese es igual ¿no? restando ochenta y uno menos seis este lado no más ochenta y uno menos seis acá acá es uno y no puedo entonces este caso va este ocho va a tener que prestarse diez unidades ¿ya? como se presta acá se va a tener que diez más uno se convierte en once y esto de acá va a tener que sería siete ¿no? once menos seis acá va a ser cinco y siete menos nada es siete ¿cuánto sale? setenta y cinco luego ¿qué hacemos? este tres que está multiplicando va a tener que pasar al otro lado a dividir que sería setenta y cinco dividido entre tres y la variable x va a tener que ser igual a ¿cuánto? pues a este lado vamos a dividir setenta y cinco entre tres primera cifra ¿no? el primer número cogemos siete es mayor que tres entonces cumple ¿no? entonces está cumpliendo debe de ser mayor la primera que el divisor ¿no? ¿qué sería ¿quién? pues dos por tres seis y restamos siete menos seis ese es uno luego ¿qué hacemos? ese cinco va a bajar ¿qué número sería? en este caso sería cinco ¿no? cinco por tres sería quince y quince menos quince acá sale cero entonces ¿cuánto está saliendo? está saliendo veinticinco ¿no? nos está saliendo veinticinco lo que hemos encontrado es tan solo de la variable vale x ¿no? entonces vamos a ir indicando o sea el primer valor o el primer número ¿no? lo vamos a encontrar pues el segundo número y el tercer número el primer el primer número vale x el que sigue el otro número es x más lo vamos a poner x más dos y el otro es x más cuatro el primer el primer valor x y hemos encontrado ¿cuánto vale x? vale veinticinco entonces vamos a poner igual a veinticinco acá lo que nos va a quedar es reemplazar como x vale veinticinco ponemos veinticinco luego lo vamos a tener que sumar más dos y ese es igual a cuánto? veinticinco luego ¿qué hacemos? esa x que vale veinticinco ¿no? le vamos a tener que sumar más cuatro y ese es igual a cuánto? veintinueve y la pregunta nos indica ¿cuál es el mayor de los números? ¿cuál es el mayor de los números jóvenes? ¿cuál será el mayor de los números? ¿cuál es jóvenes? ya el mayor de los números es veintinueve cinco veintinco o veintinueve veintinueve profesora veintinueve nos está pidiendo el mayor entonces sería veintinueve ahí está eso sería la respuesta no sé si hasta ahí tuvieran alguna duda voy a plantear otro ejercicio ¿cuál es? acaso sería cinco ayer dos números dos números consecutivos consecutivos tal que al sumarlo tenemos treinta y seis treinta y cinco tenemos treinta y cinco nos dice ayer dos números consecutivos tal que al sumarlos obtenemos treinta y cinco como en este caso no nos está diciendo no ni número par ni par no nos indica tan solo nos dice números consecutivos no hay que indicarlo pues no el primer número hay que indicarlo que sea x por ejemplo y el segundo número lo vamos a decir no como son consecutivos pues suponiendo en este caso sería pues x más 1 suponiendo acá x le voy a decir que desea 5 y acá 5 más 1 es 6 pues 5 y 6 son dos números consecutivos entonces de esa manera se va planteando este ejercicio ahora para lo cual lo que nos está diciendo ayer dos números consecutivos hasta ya le hemos indicado cuáles son esos dos números consecutivos nos dice otro que tal que al sumarlos obtenemos 35 que quiere decir ahora nos va a tener que tocar o plantear no ahora planteamos en este caso ahora planteamos planteamos la ecuación planteamos la ecuación y dice y dice pues lo siguiente que ellos dos debemos de sumar o sea x se debe de sumar más quien x más 1 y eso debe de ser igual a cuánto nos dice esa suma 35 y sumando estos dos pues no x más x sería 2x luego lo sumamos más 1 ese es igual a 35 que hacemos luego ponemos ese 2x no y eso va a ser igual a cuánto 35 lo que está sumando va a tener que pasar a restar que sería 2x va a tener que ser igual 35 menos 1 que sería 34 y x va a ser igual a quién pues ese 34 no se va a tener que dividir entre 2 y esa variable x va a tener que ser igual a cuánto a 17 hemos encontrado tan solo uno de ellos y lo que nos piden allá los dos números consecutivos lo que nos piden en este caso nos están pidiendo no encontrar el primer valor no el primer número y también encontrar el segundo número el primer número es x en este caso pues x cuánto nos ha salido 17 el otro es x más 1 cuánto vale x vale 17 luego lo vamos a sumar más 1 y eso obtenemos 18 entonces por lo tanto no en la respuesta vamos a indicar lo siguiente qué número son son 17 y 18 17 y 18 si creen sumen esos dos números 17 más 18 debe salir los 35 y si cumple esa suma no sé si hasta ahí tuvieran alguna duda ninguna y finalmente voy a plantear un último ejercicio hallar un número hallar un número que ha aumentado en 18 resulta el doble resulta el doble del número disminuido en 9 este sería ejercicio 6 nos dice ayer un número que ha aumentado en 18 dice que resulta el doble del número disminuido en 9 en primer lugar vamos a ir indicando por partes acá nos dice un número un número sabemos ese número no sabemos y y vamos a decir que sea por ejemplo en este caso variable cualquier variable puede ser no necesariamente seguir utilizando quizás la variable x en este caso voy a indicarle variable otro nos dice que ha aumentado que viene que aumentado aumentado en 18 en 18 eso es lo que dice aumentado en 18 se refiere más 18 cuando dice resulta ya cuando indica la palabra resulta se refiere al signo igual el doble del número vamos a poner el doble del número del número y se dobla del número se refiere dos veces dos veces x ya que más nos dice disminuido en 9 cuando indica disminuido disminuido en 9 se refiere menos 9 luego de haber indicado planteamos ya vamos a tener que plantear plantear un número que es a que sigue que ha aumentado lo aumento más cuánto se aumenta más 18 acá perdón vamos a modificar estamos trabajando con la variable a ya aumentado dice que más dice resulta es igual aquí en el doble o sea dos veces de la variable a luego disminuido en 9 ¿cuánto obtendremos? ¿cuánto obtendremos joven? a continuación lo que vamos a hacer es lo siguiente pues no poner a un lado los que son variables y al otro lado los que son números en este caso voy a hacer lo siguiente poner acá en este lado números 18 luego lo voy a tener que sumar más el 9 porque es que el otro lado está restando va a tener que pasar al otro lado a sumar luego acá tengo 2A ¿no? el A que está sumando a este lado va a pasar a restar y 2A menos A sale A 10 es igual ¿no? 18 más 9 en este caso sale 27 ¿no? y nos está pidiendo pues hallar el no hallar el número en este caso vamos a decir finalmente vamos a indicar el número ¿cuánto es? pues es 27 ¿no? y ese sería pues nuestra respuesta de esa manera se va planteando y poder obtener el resultado bueno jóvenes muchas gracias eso sería todo ya nos estaremos viendo en la otra clase hasta luego jóvenes gracias muchas gracias hasta luego muchas gracias maestra hasta luego ¿no? hasta luego